Sonríe es uno de esos ejemplos cinematográficos que podrían haberse convertido en un completo chiste nada más con los trailers. Nadie creería que una expresión de felicidad iba a funcionar como el núcleo del horror. Y aún así, me sorprendió como con su moderado presupuesto de 17 millones de dólares, aprovechó todos los medios posibles para adentrarnos en un viaje psicológico y perturbador, en el que es casi imposible discernir la realidad de las alucinaciones. Recursos que van desde el manejo de la cámara hasta el ingenioso simbolismo de los colores para contar características de los personajes sin depender siempre de los diálogos y compartir su estado emocional, deteriorado por el acecho de una misteriosa entidad maligna. Para los más sumergidos en el género, seguro encontrarán similitudes con El Aro y, por supuesto, It Follows, que es la que más se asemeja en premisa, aunque más orientada a un público generalizado. Su ritmo es menos lento y, aunque astuta en la narración de su historia, es más procesada y menos abierta a interpretaciones. Y no voy a mentirles, es una película repleta de jumpscares, pero creo que su mayor fortaleza reside en momentos que carecen de ellos, unos genuinamente escalofriantes en los que la impredecibilidad de esta entidad se une al tormento mental de nuestra protagonista. A veces, nada puede dar más miedo que una figura que te observa en la distancia sin saber si va a atacar o cuándo decidirá hacerlo. Mucho de esto veremos en la secuela Sonríe 2, sosteniendo el meticuloso estudio de nuestra protagonista, la cantante Sky Riley, y se apoya en ello para que, a través del horror psicológico, podamos entender sus conflictos, resultando en un personaje con el que de verdad podemos simpatizar, viéndose en la encrucijada entre dedicar tiempo para su salud mental y cumplir con sus compromisos como artista de la música, oportunidades que no puede darse el lujo de rechazar tras un traumático evento en el que ella ocasiona la muerte de uno de sus compañeros. Su miedo se convierte en el nuestro. El espíritu maligno se aprovecha de esto para jugar con sus temores e inseguridades, llevando a Riley a tal grado de agotamiento mental sobre la realidad que desconfiará hasta de su propia sombra, despegando un sentido de urgencia por acabar con esa fuerza sobrenatural que no solo la coloca en una línea muy delgada entre la cordura y la locura, sino pone en riesgo a todos sus allegados y seres queridos en escenarios donde no tiene conciencia de sus acciones. Si algunos sintieron que la anterior cinta tenía demasiados jumpscares, probablemente esta no sea para ustedes tampoco, porque aquí están más acentuados que antes. Este es el carrusel de jumpscares, muy bien construidos a decir verdad, pero también podrían sentirse un poco cansones ocasionalmente. Por eso mismo me pareció que su potencial viene sobre todo de aquellas escenas rodeadas de oscuridad, donde la tensión viene de la expectativa del susto, pero que al final nunca llega. Son brillantes porque permiten experimentar en primera fila la paranoia de Riley y nunca saber lo que viene. Esta entidad maligna una vez más se rodea de un aura de misterio, y para el final de la historia no aporta tanto contexto en este lore de horror que está construyendo Barker Finn, el director, pero si añaden una nueva regla para enfrentarla. Y aunque nunca la vemos puesta en práctica, espero que ocurra para las siguientes entregas, porque si, nos deja con un final abiertísimo con el que podrían sacar hasta 20 secuelas de ser posible. Una pequeña mina de oro, de la cual espero sepan sacar provecho, pero también dejar de cavar antes de que sea demasiado tarde y tropezar con el abismo. Un pequeño inconveniente que tengo con la película es que explotan muy poco los eventos de su antecesora. Esta se prestaba para eso ya que la entidad acaba con sus víctimas en el transcurso de una semana. Y es totalmente entendible que el director haya optado por una nueva protagonista, pero encontré muy insatisfactorio que el personaje interpretado por Kyle Galdner no tuviera una participación más activa o un papel relevante. Viniendo de dirigir la pasada película, a Parker Finn se le proporciona un presupuesto relativamente mayor y se nota un montón en cómo lleva su fórmula a un nuevo nivel. Uno donde las situaciones son más grandes, beneficiadas de los traumas de la protagonista y de su profesión como cantante. Pero a veces, siento que entra en el terreno de llamar la atención sólo porque sí, como un niño alzando sus brazos en el fondo para que lo notemos. Y por ello, sin considerar que esta secuela se queda atrás, prefiero el estilo más pequeño y hasta ligeramente más sutil del anterior, que con menos recursos logró una resonancia más marcada. No obstante, es altamente competente y dudo que deje inconforme al que quiera dos horitas de terror entretenido. Y bien, no se olviden de dejar un like, comentar, compartir, suscribirse y si pueden dejar una pequeña contribución a mi cuenta de Paypal. Nos vemos en la próxima review.